¡Suscríbete al canal! Mira, saca ese palo, trata de sacar ese palo, el tronco. Ahí, ahí lo tenemos. No, no, tenemos un carajo. Un carajo, viene pa' arriba, vente. Una, dos, tres. Dale, dale pa' arriba, mi carajo. Una, dos, tres, una. No, no te la banques, no te la banques. Una, dos, espérate. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Vamos a chicar los ojos. Espérate, se va de lado, se va de lado, César. No, 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 me voy a pedir, lo vas a tirar de lado entonces. No, no, es que está un gomo aquí. Ojalá, ojalá, ojalá. Una, dos, tres. Mejor que salga por de la cámara. Dos, tres. Salió mejor que lo que estás pensando. Se bajó de aquí y se volteó. Yo esperaba que se volteara, pero yo esperaba que cayera de abajo como quiera. Oye, me gustaría.